Estamos orgullosos del movimiento que hemos construido. Lo hemos hecho piedra a piedra y ladrillo por ladrillo, en todos los rincones del país. Y así lo seguiremos construyendo. Somos un movimiento que siempre se ha deslindado de la violencia, siempre se ha deslindado de cualquier evento con el cual puedan inculpar a la oposición como el golpe de Estado y el magnicidio. Y está más que claro que si el gobierno quiere un deslinde de todos esos temas de violencia, golpe de Estado y magnicidio, simplemente vea nuestra lucha por conquistar una nueva mayoría democrática en el país y que tenga la expresión del cambio a través del voto popular. Esa es nuestro norte y nuestra lucha.